Hola amigos educandos, muy buenas tardes, les habla Uber Cardona, una reflexión bien importante con el tema de las drogas, de la adicción, de la adicción a todos estos tipos de drogas, que no solamente las drogas son adicciones, hay muchos tipos de adicciones, esperando que el video que el Uber Alejandro, su compañero, ha preparado para la tarde de hoy, para que todos ustedes se enteren de cierto tipo de droga y que sea de utilidad para todos ustedes. Mi recomendación especial para todos ustedes es que uno, y piensen antes de hacerlo, uno como ser humano no necesita de ningún tipo de drogas ni de alcohol para ser feliz. El éxito y la felicidad se alcanza viviendo el día a día, nunca perder la esperanza, de pronto planear un futuro, planear tener su casa, su carro, sus cosas, su avión, ¿por qué no? Tener su carrera para que, y bueno, tener su hogar, tener sus hijos, para sacarlos adelante, para criarlos, oye, ese es muy bonito. Tener un bebé en los brazos de uno es lo más lindo, y bueno, lo más bonito también es educarlos. Empezar a educar a un hijo es, digamos que, la meta que uno se propone en la vida como padre. El dolor que siente un padre, no lo siente cualquier persona, tiene que ser papá de veras para poder sentir lo que al hijo le sucede. Mis recomendaciones, nada, ningún tipo de droga, si los forzan, si de pronto los van a presionar, hablen con sus padres, seguramente ellos lo van a entender, y obviamente uno como padre no quiere que un hijo esté en las drogas. Un abrazo bien especial para todos ustedes, esperando que todo este material que Hugo Alejandro preparó para todos ustedes, sirva de algo. Hasta una próxima, un abrazo bien fuerte. Bueno, bueno, para todos los compañeros de SISUNO y la profesora Cristina, hoy les vengo a mostrar un video sobre los hongos. Bueno, los hongos como droga. Los hongos silocibios, recién obtenidos, los hongos silocibios, también llamados hongos alucinógenos, o sea que es una droga, son hongos que contienen sustancias psicoactivas como la silocibina, la silocina. Fueron algunas de las primeras drogas empleadas primitivamente en la historia de la humanidad. En 1600 a.C. ya se consumía la especie Amanuta Muscaria en la India. De principio se pensaba que los efectos tóxicos de este hongo se debían a sus interacciones con el receptor muscarínico de la aceticolina. De ahí su nombre se ha asociado a la Soma, la droga sagrada de la inmortabilidad, de la ambrosía de los dioses del Olimpo, y los misterios de Eleus. También en la antigua Grecia, e incluso en los orígenes del cristianismo, en Roma los utilizaban las tribus nómadas de Siberia. En ritos comunales, indulgencia, estos se conocían algo sobre el metabolismo de los alcaloides, responsables de los efectos alucinógenos del hongo. Si se debía la orina, la sustancia alucinógena que se extrae de estos hongos, la psilocibina, puede provocar estados mentales transformativos. Pero grandes dosis del preparado pueden asimismo provocar los denominados bad trips, es decir, alucinaciones marcadas por el terror y el pánico. Lo más complejo fue escoger la dosis correcta. Los investigadores del centro de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos, informaron que han alcanzado este objetivo. Sí puede haber algo muy malo de esta droga, porque pues la verdad es que las drogas son muy malas, pues hace que la gente que las consume tenga alucinaciones. Entonces, compañeros de 6.1, profesora Cristina, este fue mi video sobre las drogas, espero que les haya gustado. Quiero que digan o reflexionen sobre este video. Las drogas son muy malas, las drogas son muy malas, y no hay que consumirlas. Y los jóvenes a diario, o los hombres, que pues para la vida ellos ya no tienen sentido, pues se meten en la droga y bueno, terminan con alucinaciones y con demás efectos. Entonces, espero que les haya gustado mi video, la verdad es que fue un video que me impresionó sobre el tema que investigué, que son los hongos. Y bueno, espero que les haya gustado y hasta una próxima. Gracias.